Música Ya, se nos amó Bien, seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos disfrutando de Michel Hasta abajo Michel, todo el lado de David Y hasta abajo Michel Májame, Májame, Májame Májame, Májame Y abajo La chica de gris La chica de gris, a ver A ver, dedero Yo decía, déjalo Nada abajo Nada abajo Nada abajo Nada abajo Parte abajo Desde la cadera Para abajo N filsura Para abajo Para abajo Se llama